Chiquita Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Sin cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbes Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro Detenerte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón Y bailele oiga Puros tirables de la sierra No entiendo ni la razón Que tengas para que me lastimes Cómo es posible, cómo es posible Que tengas que tengas Uma piedra que no itens Piedra que no siente nada Como espinaors Ok, sí, jal elbow Puros tirables de la sierra Corazón, corazón, corazón duro Detenerte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Corazón